Para las últimas consideraciones, después de este encuentro de altas autoridades de unos 30 países aquí en Paraguay, en el marco de la Asamblea Nº 54 de la Organización de Estados Americanos, obviamente ya nuestro equipo periodístico está siguiendo las líneas finales de lo que explicaron en esta última conferencia de prensa el secretario general Luis Almagro junto al canciller paraguayo Rubén Ramírez Lescano. Diego Díaz, contanos cuál es la postura final consensuada obviamente entre los cancilleres de diferentes países tras este encuentro. Sí Javier, en esta última conferencia de prensa se presentaron el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Rubén Ramírez Lescano, quien presidió varios momentos de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos junto al secretario general Luis Almagro. Podemos decir que ellos hablan de una asamblea exitosa donde se llegó a consensos en un momento en el que había cierta discusión en cuanto a términos como la perspectiva de género, la interseccionalidad, que en un principio, siendo advertido ya también esto por el propio secretario general Luis Almagro, podían crear cierto tipo de crispaciones dentro de las negociaciones, sin embargo en la Comisión General las discusiones de resoluciones se lograron acordar bajo consenso con algunas notas al pie. Ese es un término que le dan a las objeciones que algunas delegaciones presentaron durante las conversaciones e incluso conflictos con otras delegaciones en determinados puntos, teniendo en cuenta que algunos de estos documentos, estos proyectos, Javier, tenían que ver con los derechos humanos y también con la política exterior con enfoque de género y de protección para las mujeres en nuestro continente. Entonces podemos decir que para la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos se logró en su mayoría consensuar los temas importantes en seguridad, importantes en igualdad, importantes en garantizar la alimentación, por ejemplo en países como Haití que están pasando por un proceso de transición. Hace poco tiempo también habíamos encontrado que en Centroamérica, otros países tenían ciertas dificultades para poder restablecer su democracia. Entonces por ahí fue esta última conferencia. Sin embargo en la asamblea, la parte final donde dieron visto bueno las resoluciones tratadas por la Comisión General, el único país que mencionó que realizó notas al pie, igualmente nosotros tenemos conocimiento que Argentina también lo hizo, fue nuestro país. El vicecanciller Víctor Verdún dijo que acompañó el consenso, nuestro país acompañó el consenso en las diferentes resoluciones, sin embargo dejaron constancia de que están en contra de extender el entendimiento del concepto de género más allá de varones y mujeres, y también rechazaron el concepto de interseccionalidad en el hipotético caso de que salga de una denominación utilizada solamente para las personas y comunidades oprimidas y desprivilegiadas. Escuchemos la intervención que realizó el vicecanciller que fue parte de esta última asamblea porque nuestro canciller fue el presidente y se encargó de administrar esta última parte de la Asamblea General de la OEA. Nos hemos sumado al consenso para la aprobación de los documentos tratados en la fecha. Sin embargo, mi delegación desea dejar constancia de que hemos incluido notas al pie en aquellas secciones que podrían presentar algunas ambigüedades en su interpretación. En ese sentido, Paraguay interpreta el alcance del término género con base al sexo biológico de las personas con dos categorías constitucionales reconocidas, hombre y mujer. Precisamos también con nota al pie el alcance del término interseccionalidad que puede generalizar las expresiones de colectivos en escalas de opresión y privilegio e invisibilizar experiencias e identidades individuales. Toda persona más allá del grupo posee un valor y dignidad inherentes que deben ser protegidos por el Estado. En Paraguay, todos los habitantes de la República, sin distinción, son iguales en dignidad y en derechos. Por principio constitucional, rechazamos la discriminación. Rechazamos cualquier iniciativa que las ponga en riesgo, entre ellas la instrumentalización del concepto de derechos humanos con fines no solo ajenos sino también contrarios a su verdadero propósito. Reiteramos que el Paraguay reconoce el derecho de la vida como inherente a la persona humana y garantiza su protección en general desde la concepción. Como ya lo habíamos mencionado en las conversaciones con la sociedad civil, toda iniciativa en contra de los valores y principios mencionados tendrán siempre las observaciones y precisiones acorde a lo establecido en la Constitución de la República del Paraguay, sin excepciones. Muchas gracias. Javier, antes de la asamblea final, se dio la cuarta plenaria de la Asamblea General de la OEA donde se dio algo particular, la observadora de China, una funcionaria diplomática, pidió la palabra, fue otorgada la palabra a esta funcionaria por parte de la presidencia y mencionó que en el mundo solamente existe una sola China y que el territorio conocido como Taiwán es parte indivisible de la República Popular de China. Esto es llamativo porque se da en un país como el nuestro un país que reconoce diplomáticamente a Taiwán, no tiene relaciones diplomáticas con la República Popular de China, pero sí hay muchos sectores, entre ellos económicos y políticos, que hace tiempo están recomendando al Estado paraguayo a que busque la manera de acercarse a China por los beneficios económicos, financieros y comerciales que se puede tener. Incluso esta funcionaria recordó que varios de los países de la región estuvieron pasándole la mano a la República de China, digo bien, y dejando de lado a Taiwán. Escuchemos lo que dijo esta funcionaria que tomó la palabra al cierre de la cuarta asamblea plenaria de la Asamblea General de la OEA, digo bien. En lo que se refiere a los comentarios de algunos países, permítanme recordarles que hay solamente una China en el mundo y que Taiwán es una parte inseparable del territorio chino. No hay una República de China de esa forma y la República Popular de China es la República que representa a toda China. El tema de Taiwán es un asunto interno de China y no acepta la interferencia de afuera. Es completamente diferente del tema de Palestina y quisiera insistir sobre lo siguiente. El principio de una China ha sido aceptado por la mayoría de la comunidad internacional. El consenso. Hasta ahora, 183 países han establecido relaciones diplomáticas con China en base a este principio, desafiar este principio. Sería como tratar de masticar más o morder más de lo que podemos masticar. Entonces, es algo que realmente no sería aconsejable. Muchas gracias, señor presidente, por nuestra oportunidad. Cuidado.